Bienvenidos, este es el servicio de noticias de la Municipalidad de Miraflores. Hoy es jueves 22 de julio de 2021, mes de la patria. Mañana al mediodía se inaugura la Feria del Libro de Miraflores Comparte la Tradición en el Parque Kennedy con la participación de 35 expositores, además de una serie de actividades como conversatorios y cuentacuentos para niños. La sección Colombia Bicentenaria contará con la presencia virtual de destacados escritores y gestores culturales de dicho país. La feria se realizará contando con todos los protocolos de bioseguridad hasta el 4 de agosto. Miraflores vive el Bicentenario. Las municipalidades de Miraflores y de Edmont, Oklahoma, Estados Unidos, firmaron un convenio de hermanamiento para el intercambio de experiencias, conocimientos en gestión pública, promoción de la cultura, el turismo y el desarrollo empresarial. El acuerdo fue firmado por el alcalde de Miraflores, Luis Molina, y por su colega de Edmont, Darrell A. Davis, en ceremonia virtual. Miraflores avanza. Y mañana el mercado itinerante Miraflores los espera en sus dos estaciones, la calle 8 de octubre y el parque Francisco de Miranda. Aproveche las bondades de este servicio municipal entre 8 de la mañana y 4 de la tarde. Este fue el servicio de noticias de la Municipalidad de Miraflores de hoy jueves 22 de julio de 2021.